Fuertes los aplausos por favor para el grupo Hamelin y la canción Seca Tus Lágrimas. Rendido entre tus serias, sin esperanzas ni querer, con fuerza que te pueda dar, entiendo lo que buscabas de él, tu corazón no puede amanecer. Cansado de tantos prejuicios, menos por tanto fracasar, con pies los vasos que dirán, todo lo malo déjalo atrás, luchando siempre cantarás. Levántate del sueño, seca tus lágrimas, no todo está perdido aún. Debe recuperar el deseo, de volver a sentir, que más ciega tu destino, si se puede ser feliz. ¡Vamos arriba! No hay nada malo en ser tú mismo, de vez en cuando perderás, que más ciega tu destino, que más ciega tu destino, seca tus lágrimas, que más ciega tu destino, si se puede ser feliz. ¡Ojo las palmas! ¡IONS altas apretas! ¡NAS PORCAS! ¡CHANA LA LA LA! ¡LAS PORCAS! ¡LAS PORCAS! ¡LAS PORCAS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!